¡Buenos días! Este es el programa 7 de la mañana Ahora regresa el barbilletón ¡Tancho! Muere lentamente, muere un querer Amanece un nuevo día Yo estoy muy resentido de tu proceder Todas las tengas de largo Hay que querer de algo Un día bajo la vista se ve robar De igual manera he quedado yo Robando solo con mi cantar De igual manera he quedado yo Robando solo con mi cantar El rato de la montaña Duró el silencio y el viento entero Y cuando hay tiempo de lluvia La nube besa en la punta del cerro Humores de melodía Yo los escucha en este romance Limpio como es la levada Y hace como la luz del día Y así fue mi querer Pero tú no le diste el valor Pero tú no le diste el valor Todavía no sabe comprender Lo que vale un amor Y si quieres volver Yo tenía años Yo tenía años de no ver una muñequera tan buena Oye que vaya porque es que la gente ya muñeca no La muñeca da miedo Ahora es la bala Gracias a Dios Todavía hay gente que tiene el valor de darse muñeca Un aplauso para los muñequeros ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Porque estoy desengañado Del comportamiento que me ha dado a mí Ya no miraré en tus ojos de mirada triste A los últimos momentos que pienso en ti Ahora soy libre y quiero cantar Que hay un alivio dentro de mí Ahora soy libre y quiero cantar Que hay un alivio dentro de mí En lo alto de la montaña Solo hay silencio y el viento estrejo Y cuando hay tiempo de lluvia Las nubes besan las puntas cerradas Humores de melodía Solo se escucha de este romance Limpio como es la nevada Brillante como la luz del día Y así fue mi querer Pero tú no le diste el valor Todavía no sabes comprender Lo que vale un amor Y si quieres volver No podría Solo ruida llorar Y es mejor Que te vayas muy lejos de mí Yo tengo nueva ilusión A ver Miren, esto se llama gratitud Y por parte de un artista De la dimensión de mi primo Se llama grandeza Colegaje Afecto Integración profesional